... Saludos amigos, muy buenas noches y bienvenidos un día más a este espacio de entrevistas, entrevistas que realizamos como todos ustedes muy bien conocen, aquí en Interalmería Televisión, TAS, el informativo. En la jornada de hoy, miércoles, nos acompaña la concejal de urbanismo y a infraestructuras del Ayuntamiento de Almería, Ana Martínez Rapilla. Ana, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bienvenida a Interalmería Televisión. Gracias Rafa. Es un placer tenerte con nosotros. Además hemos visto hoy en prensa, hemos visto en los distintos diarios de la capital almeriense, de la provincia almeriense, que el Ayuntamiento de Almería va a llevar a pleno una modificación puntual de un punto del pegó, porque queréis rediseñar lo que es la Plaza Vieja. Cuéntanos. Bueno, la Plaza Vieja, mucho se ha hablado sobre la Plaza Vieja. Venimos hablando sobre la Plaza Vieja desde allá, por el año 2003, cuando se suscribió, por el que fuera alcalde en ese momento, un convenio para rehabilitar lo que era casa consistorial, todo el ayuntamiento y la propia plaza. Después de todo aquello, tres, he dicho 2003, aproximadamente, 16 años después, es cuando ya estamos en condiciones casi de poder concluir todo lo que es esa obra. Ya tenemos prácticamente culminada lo que es la fachada, tenemos en concurso el interior, lo que es el diseño del interior del edificio, y bueno, pues nos quedaba pendiente la urbanización de lo que es el entorno de Plaza Vieja, la propia plaza como tal. Hace unos meses, pues nosotros sacamos un concurso para la redacción de un proyecto, y en base a esa actuación que queremos llevar sobre la plaza, y con lo que tenemos actualmente, que es un plan general, el plan del 98, pues nos hemos dado cuenta que es necesario realizar una modificación puntual del plan general, de la ficha de catálogo, pues para poner en valor algo que yo creo que para ningún almeriense puede poner en duda, que es darle valor al conjunto arquitectónico de la plaza. En estos momentos, cualquiera que tenga la curiosidad de echar un vistazo al plan general, lo que allí se dice es que estamos en un entorno protegido, con un edificio catalogado en grado 1, que es el propio del edificio, la casa central del ayuntamiento, otros tantos calificados en grado 4, pero es que además tenemos un bien de interés cultural, un BIC, que es el convento de la Clara. Pues nosotros lo que queremos es dar un paso hacia adelante, proponer una serie de acciones que pongan, como te decía, pongan en valor ese conjunto arquitectónico y que resalte su belleza. ¿Qué es lo que entonces quiere el Ayuntamiento de Almería en la Plaza Veja? Porque se habla tanto de los árboles, se hablan de los ficus, se hablan de las palmeras, se habla del pingurucho. ¿Qué se quiere hacer finalmente en esa plaza? Pues en la ficha lo que proponemos son tres acciones concretas. Por un lado, proponemos el traslado de los árboles que actualmente existen. Ahí tenemos las imágenes, esa es la palmera. El anillo perimetral que está ahí ahora actualmente. Proponemos ese traslado a una ubicación más adecuada a ese tipo de árbol, a una ubicación que permita que los árboles crezcan con toda su intensidad, con toda su densidad y con todo su esplendor. En segundo lugar, hablamos de mantener las palmeras, son ejemplares muy erguidos y que en ningún caso obstaculizan la visión del conjunto de la plaza. Y una tercera acción o tercera propuesta en la que decimos que podrán introducirse en el conjunto de la plaza otros elementos vegetales, árboles, especies, en definitiva, pero que siempre que por su porte y dimensión no dificulten en ningún caso la visión del conjunto de la plaza. Eso quedaría así más o menos. Exactamente. Eso es la recreación que hicimos en su día, en su momento del proyecto, en el que, como verán los espectadores, se generan cuatro espacios de estancia con sombras, con árboles, con bancos, para que los almerienses que quieran ir a la plaza o los turistas que visiten la plaza puedan reconocer todo lo que es el entorno desde una situación plenamente privilegiada. Todo soportar perfectamente de lo que es las claras del BIC. Ahí lo que haces es poner en juego todo lo que es la galería transitable, el conjunto arquitectónico del BIC y el resto de los edificios, y el diseño de la propia plaza. Ahora mismo hay una plaza dentro de la propia plaza. Hay un, tal y como está diseñado, un diseño que no sé si hay muchos almerienses que lo sepan, los que tengan menos de 30 años probablemente no, y crean que eso está ahí de toda la vida. Pero los antiguos sabrán que ese diseño no tiene más de 30 años, es de finales de los años 80, y que es un diseño que se eligió en ese momento, probablemente por la concepción que tenía la propia plaza, en el que estaba permitido el tránsito de vehículos, y circulaban alrededor, y se generaban un circuito transitable con una especie de calle que es lo que dibujan esos árboles. ¿Esta modificación la lleváis al próximo pleno? Bueno, llevamos la modificación al próximo pleno, se debatirá en comisión plenaria el próximo viernes, y bueno, pues el pleno creo que se quería celebrar el día 17, y ahí pues todos los almerienses están invitados a oír el debate. Veíamos en la jornada de hoy como el Partido Socialista ha salido a la palestra con un comunicado, diciendo que bueno, que el alcalde vuelve a poner su idea de una plaza que sí que va a tener sin sentido, que va a estar vacía, etcétera, etcétera, y sobre todo hablando de especulación. Bueno, vacía está ahora mismo, vacía apenas cierran las puertas del ayuntamiento, ahora mismo está vacía la plaza, pero lo digo yo y lo puede ver cualquier persona, con lo cual el proyecto, la rehabilitación de la plaza, es para tratar de darle vida a lo que debe ser el centro neurálgico de Almería. Después de tantos años de obras paralizadas, obras que se han tenido metidas en un olvido, como consecuencia única y exclusivamente, pues de la falta de financiación que la Junta de Andalucía en su día nos negaba. Pues después de todo eso, se ha perdido el hábito de acudir a la plaza vieja, tan solo roto en ocasiones por las actividades que desde el ayuntamiento se podían organizar y tenemos que romper ese hábito. Y para romper ese hábito, pues entendemos que hay que hacer un proyecto que haga de la plaza una plaza moderna, acogedora, que tenga y que invite a pasar por allí, y bueno, pues entendemos que el proyecto que hay es un proyecto que puede contribuir en gran medida a ello. En ese proyecto se ponía también, se incluía la situación del traslado del pingurucho, ¿se sabe al sitio? ¿Lo tenéis todavía contemplado? Bueno, lo del traslado del pingurucho no es algo que se venga discutiendo ahora. Totalmente. Ya en su momento, cuando se presentó en el año 2003 el anteproyecto, ya en ese momento ya se hablaba de trasladar el pingurucho. Esa es una decisión que ya se adoptó en ese momento, que se aprobó en ese momento y se hizo a través de un anteproyecto que, insisto, ni siquiera encargó el propio ayuntamiento, lo hizo la propia Junta de Andalucía y donde ya contemplaba el traslado del pingurucho. El pingurucho no solo respetamos muy mucho lo que representa, no tanto por el valor intrínseco de lo que es el conjunto de mármol que supone, sino por los valores que representan, y representan la libertad, representan la democracia, y vaya por delante todo nuestro respeto hacia esos valores que defienden. Totalmente. Dejándonos en ese punto, porque tendrá que pasar por pleno, se aprobará, no se aprobará, ahí está encima de la mesa. ¿Cuándo crees que es posible que se pueda meter mano a la Plaza Vieja? Pues primero, tenemos que aprobar esa modificación del plan general. Una vez que pase por el pleno tendrá que ser la Comisión Provincial de Patrimonio quien la valore, y bueno, pues una vez que se pueda aprobar definitivamente tendremos que sentarnos a negociar con la Junta de Andalucía, porque no debemos de olvidar que esa actuación está cofinanciada por Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Almería. Nos sentaremos, redactaremos un convenio sobre el presupuesto total, y bueno, pues podremos estar en condiciones de licitar las obras, yo creo que a mediados del año que viene podríamos estar en condiciones más o menos de poder llegar a licitar. Buenas noticias, por tanto, para la ciudad de Almería. Hablando de la Plaza Vieja... Hay que concluirla, eso sí que es un capítulo que debemos de cerrar. Lo que no podemos permitir es que la plaza siga tal y como está. La plaza hay que hacer algo, hay que meterle un revulsivo, y hay que hacer algo con una plaza que ha ido adormeciendo como consecuencia de unas obras paralizadas. De las obras en sí, de lo que es la casa consistorial, ese armazón, ese bloque central, estamos viendo que está en obras, el exterior está totalmente terminado, pero hace falta todo el interior. ¿Para cuándo? ¿Cómo van esas obras? ¿Has tenido oportunidad de visitarlas hace poco? Bueno, en el exterior nos queda la fachada. La fachada, lo que es pintarla. Nos queda la fachada, los trabajos van muy bien. También yo creo que a final de noviembre podríamos tenerla terminada totalmente. Esta semana van a empezar los trabajos para sustituir la escayola que encontramos por piedra natural. Ya la hemos retirado la escayola, se pueden ver un poco la idea de dónde estaba y se empezará a colocar la piedra natural. Pero yo creo que para final, como decía, de noviembre, esos trabajos los tendremos concluidos. Otra cosa es el interior, porque ahora mismo es como una especie de cajón que está concluido, pero falta departamentar todo el interior y convertirlo en lo que tienen que ser, despacho, oficina... El ayuntamiento, la casa consistorial. La casa consistorial. Lógicamente. Eso acabó ayer el plazo para la presentación de ofertas para que los equipos redactores nos presentaran propuestas. Porque son seis. Hay seis equipos interesados y a partir de ahora habrá que convocar la mesa de contratación e ir abriendo los sobres para ver qué nos ofrecen estos equipos. Pues efectivamente, ese con el tema de la Plaza Vieja. Pero justamente el centro, el corazón neurálgico de la ciudad de Almería, lo que es la Alcazaba, tenemos la Alcazaba, tenemos el Barranco de la Hoya, eso sí que se ha quedado por completo ahora liberado y las obras van a muy buen ritmo, ¿no? Bueno, es que no son actuaciones que se puedan considerar aisladas. Exactamente. Son actuaciones que forman parte de un conjunto, de un plan que desde el ayuntamiento se ha diseñado para revitalizar toda la zona. Si nos podemos analizar, es todo un entorno, todo lo que pasaría desde la Plaza de la Administración Vieja, la calle Mariana, la calle Juez, todo ese entorno para subir hasta la calle Pósito, donde estamos abriendo una nueva calle y toda la actuación que lleva entre Almanzor y Pósito para poner en valor aún más, si cabe, el edificio más emblemático, el monumento más emblemático de nuestra ciudad, que es la Alcazaba, y a descentar todo ese entorno. Si nosotros somos capaces de concluir esas obras, que en ello estamos, pues habremos revitalizado todo el centro neurálgico de la ciudad, todo lo que es su casco histórico, y recuperaremos turísticamente, culturalmente y socialmente un espacio que está llamado a ser eso, el centro de la ciudad. Efectivamente, con el entorno de la Alcazaba, ¿eso tiene fechas, en este caso, para finalización de obras? ¿Cómo va la situación? Para final de año tiene que estar concluida. Sí que vamos a iniciar una nueva actuación que complementa lo que ya estamos haciendo en la zona de Almanzor Pósito, que es el Parque de la Goya. Hemos recuperado un proyecto que teníamos desde el año 2007, que ya se convocó un concurso de ideas para hacer allí un parque, y lo hemos recuperado. Estamos en fase de contratación de la redacción del proyecto con los ganadores de aquel concurso. Y bueno, pues, otra actuación que se suma a todo lo que es ese entorno, que yo creo que le va a dar como una vuelta al calcetín a la zona. Hablamos de obras importantes para la ciudad de Almería. Hablamos de lo que es la Plaza Vieja, hablamos de la Casa Consistorial, hablamos del entorno de la Alcazaba, el Barranco de la Hoya. Esto en cuanto al tema municipal, junto con la Junta de Andalucía. Pero con el gobierno central tenemos obras importantes también, ahora sin gobierno, ahora tenemos unas elecciones, cuarta en cuatro años, no hay ningún interlocutor válido. Tenemos dos obras importantes, tenemos el paso a nivel del Puche, tenemos el soterramiento, tenemos la ampliación del paso marítimo. ¿De eso qué se sabe? Bueno, las obras, por lo que nosotros tenemos entendido, es verdad que nosotros no llevamos la dirección de esas obras, pero sí que formamos parte de la sociedad Almería XXI. Bueno, las obras parece que marchan a buen ritmo, las del paso a nivel del Puche, y ahora mismo está en redacción todo lo que sería la prolongación hasta su llegada a lo que es la estación actual. No obstante, para saber y conocer pormenorizadamente todo y cada uno de los detalles, pues por parte del alcalde y del área de urbanismo, se ha solicitado una reunión que mantendremos a mediados de este mes, pues para que Adif nos explique exactamente en qué fase nos encontramos y qué es lo que nos vamos a encontrar en fases sucesivas. Con respecto a costa, pues ahí es un poquito más sangrante, porque eso sí que se produjo una huida por parte de la empresa que estaba ejecutando la prolongación del pase marítimo, eso fue hace nueve meses aproximadamente, y bueno, pues ha transcurrido muchísimo tiempo y no tenemos empresa que ejecute y entendemos que por el hecho de que se convoquen elecciones no puede paralizarse el cierre del contrato anterior y la apertura de unos nuevos. Es algo que es meramente técnico, que no tiene que ver con la voluntad política y eso es lo que le vamos a exponer, tanto yo misma como el alcalde, a la Dirección General de Costa, no tenemos por qué esperar a que haya un nuevo gobierno, no tenemos por qué esperar a que se constituya, simplemente metámosle mano a la obra y sigamos adelante. Entre otras cosas que además estamos obligados a pedir explicaciones porque es que somos financiadores de esas obras, hemos puesto un millón de euros de la zarca de todos los almerienses para pagar esas obras. Eso en cuanto a Costa, en cuanto al tema de Adif, el tema de la estación, que también tenía que la estación, la antigua estación del ferrocarril, el uso que se le iba a dar, que se iba a dar al ayuntamiento... Sí, bueno, eso sí que es bueno que nos expliquen cómo van las obras porque lo único que sabemos y conocemos es lo que hay en ese caso sí que se ha podido publicar a través de los medios de comunicación, que no es mucho, es verdad, pero bueno, sí, por eso entendemos que es bueno que nos den una explicación como máximos responsables de la ciudad. Centrémoslo ya en los temas de las obras un poquito menores, pero desde la ciudad de Almería, creo que también son muy importantes para los vecinos de la ciudad de Almería. Las obras, por ejemplo, de peatonalización de las calles centrales, que están bien, ¿qué va a pasar con esas obras? ¿Se comienza, no comienza? ¿Cómo va? Pues ahí tenemos en cartera 2, pendientes de su inicio, hablamos de todo lo que es el entorno de la calle Trajano y sus adyacentes, y luego Plaza Cariaga. En calle Trajano estábamos tan solo pendientes de la autorización de cultura por estar en un entorno protegido. Me consta que ayer la delegada firmó la autorización, con lo cual, pues en un corto espacio de tiempo, pues que pueden ser 10 días a lo sumo, dos semanas, podríamos estar dando inicio a esos trabajos. Es una obra relativamente corta, que podremos hacerla, pues no más allá del mes de diciembre, con la pretensión de que llegue la Navidad y lo podamos tener listo. Y luego la otra, la de Plaza Cariaga, sí que en ese caso estamos pendientes de que la empresa que ha resultado adjudicataria de los trabajos nos presente el estudio arqueológico para poder presentarlo ante la Junta de Andalucía y que igual que han hecho con las obras de Trajano, nos den su autorización. Pero bueno, pues si en el otro caso nos llevamos dos semanas, porque esto puede ser un mes, un mes, un mes, como mucho. Tema importante también, obras que se están llevando a cabo en la calle Artes de Arco, que también, bueno, pues va a cambiar por completo la fisionomía de esa zona. Sí, vaya, inicialmente vayan mis disculpas por las molestias que puedan estar ocasionando. Yo sé que las obras son molestas y una obra de esa envergadura y de esa envergadura, de esa envergadura, de esa envergadura, pues muchísimo más. Así que bueno, pues no se preocupen que estamos intentando acortar los plazos, pero bueno, nos vamos a ir a final de noviembre, seguimos los ritmos, ya tenemos metidas todas las redes, todas las canalizaciones, todo lo que es el trabajo que ahora está tapado por la obra, por la tierra que se ha echado encima, pero bueno, ya estamos pavimentando y a partir de ahí pues irá todo muchísimo más rápido y sobre todo va a ser mucho más visible. Obras importantes también en la rotonda de Los Molinos, toda esa zona de la calle y extinción hacia arriba, también había una rotonda ahí que era un caos y finalmente se está solucionando. esa era una obra muy demandada por los vecinos y es verdad que ahí pues también han tenido que sufrir los cortes de tráfico, hemos ido pasando en sucesivas etapas de no puede pasar el coche, no sé qué, pero ahora yo por ejemplo recibía un mensaje muy cariñoso por parte de una persona a la que quiero mucho y me decía Ana, ya se empieza a ver la configuración de la rotonda y ya se ve, ya los vecinos estamos muy contentos porque ya lo vemos, efectivamente. Al principio tienes que sufrirla pero luego pues cuando ya vas viendo los resultados pues te alegra. Te alegra, lógicamente. Y en ese sentido pues avanzar que en esta semana queremos asfaltar, vamos a pintar todo lo que es la señalización horizontal entre lunes y martes pues para que entre miércoles y jueves podamos abrir al tráfico. Calle Santiago, esa prolongación que se hizo, ¿para cuándo? Calle Santiago está muy avanzada en las obras y esa pues la queremos tener también para el mes de noviembre. El mes de noviembre que está ahí. Van también sin ningún tipo de problema en los plazos. Edificio del tercer sector que también está ya preparado para empezar la obra. Pues pendiente de marcar fecha de inicio, pendiente de esos pasos preliminares que tienen que ser la aprobación de los planes de seguridad y salud que tenemos que tener sí o sí, pero bueno, pues pendiente de poder marcar una fecha que no debe irse mucho más allá del final de este mes. Sé que nos encontramos con un otoño bastante obras en la capital almería. Bastante obreros. Obreros en esta situación, ¿no? Sí, bueno, ya tenemos muchas. Muchas. Vamos a ir dando conclusiones a las que ya tenemos que van a ir acabando muchísimas a final de año, pero empezamos otras tantas como puede ser esa. Queremos empezar también la remodelación de la plaza López Falcó, que es la concha de toda la vida. La concha de toda la vida que no va nadie. Que no va nadie. No va nadie. Bueno, pues yo creo que ahí también se le va a dar un cambio fundamental porque va a ser una plaza eminentemente infantil que yo creo que los vecinos de la zona lo van a agradecer muchísimo porque es recuperar un espacio para disfrute de los ciudadanos. Pues Ana Martínez la Bella, concejal de Urbanismo e Infraestructura del Ayuntamiento de Almería, muchísimas gracias por tu presencia. Ser tan clara, tan confisada dando todos los temas de cómo van las obras. En cuanto a tu extensa agenda te lo permita porque son muchos los trabajos que tienes. Nuevamente por aquí para contarle a todos los almerienses el estado de las obras de la ciudad de Almería. Pues cuando me invites a un hueco. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Buenas noches. Pues nada más amigos hasta aquí la entrevista de la jornada de hoy como siempre nosotros volveremos mañana jueves a partir de las 9 de la noche aquí en Interalmería Televisión en el espacio de la entrevista. A todos los más que nos queda desearles que pasen una feliz noche. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.